Los fuertes vientos que azotaron esta tarde en el municipio de Lanchito se llevó todo el techado de los locales que están ubicados en el Club Sago de este municipio, donde los vendedores exponen sus productos en cada feria. Los vendedores solicitan a las autoridades de Club Sago a que lleguen a un común acuerdo, ya que les incrementaron 5 mil empiras por cada local, debido a la nueva construcción que ellos habían realizado, pero que esto más bien les ocasionó pérdidas. Sí, es cierto, nosotros teníamos el producto acá y lo teníamos, estábamos guardando, ¿verdad? Entonces cuando se vino el ventarrón nos ha mojado toda la mercadería, hermano. Entonces por eso nosotros le exigimos al señor presidente de la Sago de que se haga presente acá, a ver qué nos puede solucionar él, porque así como les han aumentado los puestos, porque el año pasado costaron 3 mil empiras los dos locales, ahora por la inversión que ellos han hecho, ellos están exigiendo 8 mil empiras. Y la feria de la realidad no sirvió, ellos muy bien lo saben, la realidad de que la feria no sirvió, no hicieron ningún evento para la gente, los eventos que hicieron fueron privados y pagados. Entonces nosotros le exigimos al señor Mario Martínez que se haga presente acá, a ver qué solución nos puede tomar, porque en la realidad nos estaban acosando por el precio del pago, no nos dejaban ir por eso, y nosotros no teníamos dinero para poder pagar, por eso, entonces por eso nos quedamos hasta esta hora, porque nos tuvimos que prestar dinero para pagar los locales. Ahí se fueron gorras, se fueron juguetes, fueron pulseras, nosotros grabamos el nombre en pulseritas, ahí todo eso se fue, perdimos. No le puedo decir exactamente cuánto perdimos, porque en realidad, les voy a ser sincero, ni valor tengo de ir a esta parte de la mercadería. Entonces nosotros lo que exigimos es que así como ellos, los exigieron el pago del puesto, porque incluso, yo no le voy a mentir, a mi esposa hasta me le hicieron llorar en la oficina. ¿Por qué? Porque nosotros no los hemos ido porque no teníamos el dinero para pagar. Ellos esperan de que los miembros de la Junta Directiva de Club Sago se hagan presente para poder llegar a una negociación, ya que las pérdidas que ellos han tenido son considerables. Para Acción BTV, cara a cara con la noticia en Olanchito Lloro, le informó Joel B.